Sigo escuchando la canción que me mostraste ma Sigo usando los típer que me mandaste ma Tengo en destacado los sabios que me enviaste Siento que nada mejor en el amor soy un desastre Te da más importancia a ti que a mis amigos Que a mi familia y me pagas así No es que te he roto pero te fuiste con otro Que no te da ni la mitad de todo lo que te di No te olvido, olvido, sigo malherido Te sigo pensando hasta cuando estoy dormido En todos mis sueños te tengo pero despierto y lo olvido Quiero olvidarte pero yo no lo consigo Sigo subiendo historias haciendo que todo está bien Pero con las canciones mil indirectos te tiré A mil veces le grito a la luna que vuelvas Pero creo que no me escucho y ya no sé qué hacer Sigo escuchando la canción que me mostraste ma Sigo usando los típer que me mandaste ma Tengo en destacado los sabios que me enviaste Siento que nada mejor en el amor soy un desastre Te da más importancia a ti que a mis amigos Que a mi familia y me pagas así No es que te he roto pero te fuiste con otro Que no te da ni la mitad de todo lo que te di No te olvido, olvido, sigo malherido Te sigo pensando hasta cuando estoy dormido En todos mis sueños te tengo pero despierto y lo olvido Quiero olvidarte pero yo no lo consigo Sigo subiendo historias haciendo que todo está bien Pero con las canciones mil indirectos te tiré A mil veces le grito a la luna que vuelvas Pero creo que no me escucho y ya no sé qué hacer No te olvido, sigo Juiza No me捕 noto No te olvido Gracias por ver el video.